Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como desinstalar aplicaciones en tu realme pad mini Bueno la verdad hay dos opciones de desinstalarlo, solamente primera opción solamente tenemos que buscar aquí una aplicación que queremos desinstalarlo por ejemplo Facebook, solamente mantenemos pulsado y pulsamos aquí desinstalarlo y aceptamos y de esta manera como también hemos desinstalado Facebook pero también podemos hacer desde aplicación ajustes, abrimos aplicación ajustes después de bajamos un poquito y abrimos pestaña aplicaciones y notificaciones hay que pulsar ver las 36 aplicaciones, vosotros creo que vais a tener más y yo por ejemplo quiero desinstalar aquí aplicación Whatsapp por ejemplo aquí tengo Whatsapp, pulsamos icono de este Whatsapp y por el medio pulsamos opción desinstalar y aceptamos y de esta manera podemos desinstalar aplicaciones de nuestro realme pad Muchísimas gracias por ver este video, dejadme un gusto en comentario Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!